Llegó el momento No pon el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie, vuelves al ruedo Y la presión se siente, espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Samina, mira, santa legua, porque esto es África Samina, mira, santa legua, porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Y ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero, para tocar el cielo Ahora vamos por todo, y todos vamos por ellos Samina, mira, santa legua, porque esto es África Samina, mira, eh, eh, waka, waka, eh, eh Samina, mira, santa legua, anawa, ah, ah Samina, mira, eh, eh, waka, waka, eh, eh Samina, mira, santa legua, porque esto es África Oye, Check it out, I love, land, per city, land, yes,赤, because this es África And now it's mine, ay, se님 I love, cousins I love, Because this is África Uh, 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 eh, eh Salina, mira, anawa, ah, ah Somina, mira, eh, 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 eh Give it an ey, eh, 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 eh Porque esto es África Porque esto es África Porque esto es África